Piedralinda al costado por fuera en el segundo, Brickle en el tercero, en el cuarto, Carbolita quinta asomada, luego Dulcedama seguidamente avanza non-stop con la yegua turquita, Sangeri está corriendo en el último lugar, clásico Simón Rodríguez, temporada oficial del 89-22-1, los primeros 400 metros, Star Moon dominando, insiste Brickle por dentro a la expectativa, Piedralinda en el tercero, en el cuarto avanza la yegua, Carbolita desde el fondo trata de progresar por fuera la yegua non-stop, cuando vienen así a los 400 finales para la meta, Star Moon adelante, Brickle a la carga por dentro y Piedralinda por el centro, entran en la recta de las emociones, 45-4 en los 800, se pone dura en la punta Star Moon, insiste Brickle por la parte interior, non-stop corre mucho por el centro de la pista en los finales, vuelve a la pelea la yegua, Piedralinda, pero se les creció y se les viene de punta a punta, la yegua Star Moon, el clásico Simón Rodríguez con Rafael Bravo Gómez, ganó Star Moon, número 7, segunda pickle, tercera non-stop, en el cuarto Dulcedama con Turquita, luego Piedralinda, Carbolita, Sangeri y asomada en el último lugar,